¡Gracias! La presencia Simple y sencillamente Grande y poderosa De las noches de su quinto aniversario De la señorita Manny Doniso Jóvenes Señoras y señores Estamos de regreso San Lorenzo Malacota Esta noche Vamos a iniciar, amores Estamos listos para llevarles buena música Señoras y señores Los guapos y sensibles Del ingeniero Lomento Y de un servidor Ya no se desbienvenidos Buenas noches Vamos a empezar este programa señores Y lo vamos a hacer de esa manera Porque hoy estamos de fiesta Estamos nada más y nada menos listos Para hacer buena música Por parte del Sonido de la Rumba Vamos a arrancar Vamos a iniciar Vamos a empezar a grabar El compacto volumen número uno De esta noche Y por supuesto Los videos ya están listos En las cámaras Para que los disfrutes allá En el canal del Sonido de la Rumba Señores Iniciemos, amores Buenas noches Bienvenidos hoy Vamos a iniciar, amores Buenas noches Que ustedes se diviertan Son nuestros mayores deseos La frecuencia del Sonido de la Rumba Comenzamos a bailar, señores Así iniciamos Buenas noches Oye, qué sabroso Así iniciamos La frecuencia del Sonido de la Rumba El Sonido de sangre en la tinta Me dicen llorando Me bata de bachis Se con tenuca Se te hagan La frecuencia del Sonido de la Rumba La frecuencia del Sonido de la Rumba Esa noche va la gente Sonido de sangre No se acompaña El cristalino lloroso ¡Sale! La frecuencia del Sonido de la Rumba Así iniciamos, amores Me dicen llorando ¡Sale! ¡Oye, qué bonito, papá! ¡Sale! ¡Sale! La frecuencia del Sonido de la Rumba ¡Sale! ¡Nas iniciamos! Llevo a la fábrica de los saludos Organización Frisco Todos los sueños ahora mismo MP3030 Carnalocos Y apenas Rumba de corazón La frecuencia del Sonido de la Rumba Lo llorando por él Y yo por ella No corresponde Para hacerle el amor Somos olvidados ¡Oye, qué bonito! ¿Qué tal nos hicimos? En el marido nos conocimos Pequeños están Así nos buscimos Para Ryan Ángel Para la SBO Uno es apartar lo que son La frecuencia del Sonido de la Rumba ¡Vale bonito! ¡Así iniciamos! ¡Vamos! ¡Es amor esta noche! ¡Inicie! ¡Oye que es amor papá! ¡Estamos iniciando! ¡Dándole el soma a la cola! ¡La presencia del sonido en su rumba! ¡La la la! ¡Va! ¡Va! ¡Dice que dice! ¡Vamos a bailar! ¡La la la! ¡Y yo por ella! ¡Es amor! ¡Juntos los dos caminando! ¡Busca de amor! ¡Yo mira Granita y su animada! ¡Hijos de la noche anunciando su llegada! ¡Vamos! 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 Y Terriño Chelo Lano, famosos Shantiras, hasta Salvencio Malacón. ¡Vale, bonito! ¡Vamos, dice! ¡Oye, Leo! Una vez más, todos los pequeños desmadres, indormables forever, el carruero y el toallito, mucha la banda. ¡Mira que es amor, papá! ¡Oye, como dice con la rumba! ¡Salud! Caminando En busca de amor En busca de amor Sincero ¡Eres hermosa! Empezación inquieta Todos los inquietos locos Ya nos acompañan Ya llegamos, ya nos reportamos Organización 13821 Siempre apoyándose a papá ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Ha he llegado toda la famosa click! Para ese Pancho Цеpe El Gordo Para ese Juacuis El Pardo y el famoso Dani Siempre Throwing Siempre la famosísima Chavitas Riga Siempre con quien Oye, qué bonito Unión de amistad y hermandad Hasta la eternidad Toda la MP3030 Canal 3, 2, 54 Borritas alucinaciones Siempre con nuestro sonido favorito Y apenas rumbo de corazón Un saludo para el sonido caribe Y toda la caribanía Para José Dávila Por San Lorenzo, Manacuta A nuestra compañía Y la por de ella Vende tus luces de colores Acaban de llegar tu seguidor Todos los boquetos locos Sonido latino y salsa Concha la banda Sincero Tú llorando por él Y yo por él Llego la pura de Denisa Chabar, tono exótico Organización de dedos Creaciones Luisito Un rompazo de putazo No se hace usted, no pasa nada Con los pequeños cachorritos 13 Anunciando su llegada La DJ Jera Es de aquello julio La presente suena rumba Esta noche ¡Qué chido de caminar Y caminar Llegar al baile Y ver a la gente bailar Que ni saludo pueden escuchar Vengan sus saludos a mis chamacos Los friscos Y todos los monjes locos Con la MP3030 ¡Shabón! Virgencita de Guadalupe Tú que estás en las alturas Cuida A mi organización de todas sus locuras Inalcanzables monjes locos San Lorenzo, Manacuta El famoso Alex, el Moacho El Tommy, el Beto, el Nacho De parte del Alex Que ya nos acompañan En este programa La rumba Señoras y señores Qué buena hora que hoy La gente ya empieza a dar cita Más ya menos En este programa especial Buenas noches, bienvenidos